Continuamos con nuestro video tutorial del módulo CIGEDA. En esta sección les explicaré sobre la creación de documentos. Nos dirigimos al módulo CIGEDA, seleccionamos bandeja departamental y vamos a la opción nuevo. En esta interfaz vamos a elegir el tipo de documento que vamos a crear, en este caso tenemos estos documentos como oficios, oficio circular, memorando, memorando circular, que ya se encuentra normalizada su estructura dentro del manual de tipologías documentales. Como vamos a realizar un ejemplo de un trámite interno entre departamentos, vamos a elegir el documento memorando. Seleccionamos nuestra dependencia y elegimos la opción guardar. Aquí vamos a elegir a nuestro destinatario. Tenemos varias opciones, interno o persona, en caso de que si vamos a dirigir la comunicación a un personal dentro de nuestro departamento, que no cumple un cargo como director o jefe departamental. Si es entre departamentos, como director o jefe departamental, elegimos la opción interno departamento. También podemos dirigir la comunicación a un docente, a un estudiante y de forma masiva y por grupos. Vamos a elegir a la secretaria general y damos clic en el botón aceptar datos. Si queremos hacer con copia, simplemente seleccionamos al otro destinatario y colocamos la opción con copia sí. Damos clic en el botón guardar y por consiguiente el botón siguiente para poder hacer el cuerpo del documento. Vamos a colocar el asunto de nuestra comunicación como la aprobación del manual de tipologías documentales. Vamos a escribir el cuerpo de nuestro documento, el texto. Vamos a justificar. Aquí tenemos las herramientas del Word. vamos a darles espacio y damos clic en el botón guardar y luego en vista previa para ver cómo está quedando nuestro memorando. Entonces, aquí tenemos ya la estructura con nuestro membrete institucional. Entonces, vamos a la siguiente parte. Damos clic en el botón siguiente para poder cargar nuestros anexos. ¿Qué tipos de anexos podemos cargar? De tipo enlace, en caso de que esté compartido en el Google Drive. Si es así, tienen que compartirlo a la cuenta sijeda arrobotemachala.edu.es para poder dar los permisos y las otras dependencias puedan tener acceso al documento que deseen tramitar. Si es de tipo archivo, aquí van a poder colocar documentos en cualquier soporte, como comprimidos, de tipo imagen, de tipo Excel, Word. Y si el documento tiene alguna firma electrónica, también podrán subirlo. Aquí la diferencia es que el sistema va a hacer la respectiva validación, si es que esas firmas están correctas o no. Colocamos el número de hojas y cargamos nuestro documento. Damos clic en el botón subir archivo y como ustedes pueden ver, ya nos sale el mensaje que ese documento no contiene firmas electrónicas. Por lo tanto, el sistema no va a permitir cargarlo a la plataforma. Aquí, como este sí tiene firmas electrónicas de manera correcta, vamos a ver la validación. Como ustedes ven, firma válida, los nombres de los que suscriben el documento, la entidad certificadora y la fecha. Entonces, sí se realiza la validación. Si quiero adjuntar otro anexo, se coloca la descripción del documento, el número de hojas y se carga el documento. En este caso, vamos a cargar la resolución del comité de archivo. Damos clic en el botón subir archivo y se han cargado los anexos. Si es que quiero eliminar algún anexo, selecciono el anexo y doy clic en el botón quitar. Guardamos los cambios en el botón y damos clic en vista previa para ver cómo está quedando nuestro memorándum y con la descripción de los anexos. Entonces, ya se incluye los anexos, la descripción y el número de hojas. Por lo tanto, una vez que ya hemos verificado que toda la información está de manera correcta, damos clic en el botón enviar comunicación para que pueda llegarle a la persona destinada. En un caso que por X razón se cierra la pestaña, tienen la opción de revisar en la opción de borrador. Ahí van a poder ver que todavía sigue en borrador nuestro memorándum. Vamos a identificarlo por el asunto, seleccionamos en ver y regresamos otra vez a nuestra interfaz de creación de documentos. Entonces, damos clic en el botón siguiente, que toda la información está guardada. Y damos clic en enviar comunicación. Entonces, eso es el procedimiento para poder crear documentos.